Pues las cifras escalofriantes, cerca de 60 millones de personas han huido de sus países en 2014, empujados. La mayoría por la guerra y la represión, nada tiene que ver el efecto llamada que tanto repiten desde el gobierno de España. 60 millones, son 42.500 personas huyendo cada día, cada minuto, 30 personas se convierten en desplazados. La cifra récord de refugiados se debe a la guerra en Siria, aunque actualmente hay hasta 15 conflictos activos. Tenemos 8 en África, que son Costa de Marfil, República Centroafricana, Libia, Mali, Norte de Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Burundi. Tenemos también 3 conflictos en Oriente Medio, decíamos Siria, pero también Irak y Yemen. Uno en Europa, Ucrania, y tres en Asia, Kirikistán, varias regiones de Birmania y también Pakistán. De esos 60 millones de desplazados, 11 son sirios. Esta guerra ha provocado la creación de uno de los mayores campamentos de refugiados del mundo, el éxodo masivo hacia Libia y hacia Turquía. Los que huyen se han tenido que zafar incluso de los terroristas de ISIS. Ante este drama, pues destacan las paupérrimas cifras en España. De las 6.000 peticiones que tenemos de asilo recibidas, se han aprobado apenas 400. Eso es menos de un 6,5%.